Condenar a José Ángel Pedraza, cuyas demás condiciones personales por ser penalmente responsables del delito de homicidio, en concurso ideal para la misión necesaria, a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y cosas. A Juan Carlos Fernández, cuyas demás condiciones personales por ser penalmente responsables del delito de homicidio, y a Jorge Raúl Ferreira, por ser penalmente responsables delito de homicidio, en concurso ideal para la pena de 10 años de prisión para el primero. Hacemos un receso y desalojamos la sala. Tiene barba como vos, como yo, tiene barba como vos, como yo, pinta de zurdito como vos, como yo, bien zaparrastroso como vos, como yo. Tenía veintitantos como vos, como yo, era jovencito como vos, como yo, y se fue temprano, lo mataron por temor, y se fue temprano, lo mataron por temor. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo su canción, tantas melodías que me inspiran cuando se quiebra mi voz. El jefe, con evidencia a través de escucha, y toda una cadena de evidencia que se colocaron delante del juicio, no lo ha tomado el tribunal como prueba para condenar a la condena que se merecía pedagasta. Le han quitado el carácter de homicidio calificado, le han quitado el carácter de alevosía, entonces le han ido podando toda la calificación buscando atenuante para terminar con un fallo que cuando después uno ve cómo se da el cumplimiento con el 2x1, buena conducta, lo por el estilo, van a estar dos o tres años en la cárcel y ya lo vamos a ver a todos los personajes nuevamente operando sobre los trabajadores sobre el pueblo argentino. Hay banderas que él pintaba en una manifestación, hay banderas que él pintaba en una manifestación, son adolescentes que hoy caminan su canción, son tan jovencitos los que hoy cantan su canción. Los pueblos cuando no tienen justicia en el sistema que viven van a buscar, reemplazar al sistema para crear otro donde efectivamente pueda haber justicia porque no se puede vivir en una sociedad sin justicia y siempre el más fuerte, el más poderoso, y acá el más poderoso es el que tiene más dinero, bueno, hace y deshace en contra de los más débiles que son justamente los desposeídos, los trabajadores. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo tu canción Tantas melodías que me inspiran cuando se quiebra mi voz Es importante cuando miro en un car honor La siguiente care. En el momento hospital. La siguiente care. Gracias por ver el video.